Es lo que tanto es vital, lo que sueños busca en ti, lo escudir. Tú, me has dado a encender, cada parte que envía, cada espacio en mi ser, ya no tengo corazón. Ni ojos para mi nada, pero es solo para ti. Eres el amor de mi vida, es que no lo sabía, yo te puse ante mí. Y como habéis querido al pasado, entendiendo que a tu miedo, siempre perderte en mi ser. Tú, me has dado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio en mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie. Y como habéis querido al pasado, entendiendo que a tu miedo, siempre perderte en mi ser. Y como habéis querido al pasado, entendiendo que a tu miedo, siempre perderte en mi ser. Y como habéis querido al pasado, entendiendo que a tu miedo, siempre perderte en mi ser. Y como habéis querido al pasado, entendiendo que a tu miedo, siempre perderte en mi ser. Y como habéis querido al pasado, entendiendo que a tu miedo, siempre perderte en mi ser. Y como habéis querido al pasado, entendiendo que a tu miedo, siempre perderte en mi ser.